¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Esta es la realidad americanista en la jornada 7, clausura 2024 en el Estadio Hidalgo. Pachuca 2, América 1. Lo bueno, nada. Lo malo, perder. Lo feo, la actuación de varios. El mejor, Brian Rodríguez. El peor, Kevin Álvarez. Ajá Malagón. Nada que hacer en los dos goles. Tuvo una gran parada y en los demás, poco trabajo. Jugó 90 minutos, 7 de calificación. Kevin Álvarez. Torpe, lento, desubicado, irresponsable y soberbio. Tuvo su Waterloo justamente ante su exequipo. Jugó 89 minutos, 0 de calificación. Igor Lichnovsky. Otra vez fue el mejor en la defensa. Tristemente fue amonestado y baja un punto. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Israel Reyes. Tuvo su grado de responsabilidad en el primer gol porque tampoco cerró cuando Kevin la dejó pasar. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Cristian Calderón. Le achacan que dejó centrar en la jugada del primer gol. Y lo cierto es que él iba bien y el centro fue rápido. Jugó 81 minutos, 0 de calificación. Jonathan Dosantos. No fue de sus mejores actuaciones, pero sí despejó algunos balones peligrosos. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Álvaro Fidalgo. De nueva cuenta estuvo sobrado y como poco serio y fallando pases. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Javairo Di Roso. Muy mal en su primer partido como titular. No tiró, no encaró y estaba parado al final. Jugó 64 minutos, 0 de calificación. Alejandro Sendejas. Mal encuentro como el resto de sus compañeros a la ofensiva. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Julián Quiñones. Fue quien más buscó el marco rival y por fin anotó. Se quitó la mufa. Jugó 81 minutos, 0 de calificación. Jonathan Rodríguez. Falló dos goles hechos y eso permeó en el marcador final. Jugó 90 minutos, 0 de calificación. Brian Rodríguez. Entró y lo primero que hizo fue poner una asistencia. En poco tiempo hizo mucho más que el holandés. Jugó 26 minutos, 0 de calificación. Henry Martín. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 9 minutos. Salvador Reyes. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 9 minutos. Ilian Hernández. Sin tiempo para calificarlo. Jugó 1 minuto. André Yardine. Cierto es que tenía poca materia prima disponible, pero él decidió, por ejemplo, iniciar con Javairo y no con Brian. 5 de calificación. No, no, no.